Bueno, lastimosamente yo me quedé pues de abajo con una paja rota y los agentes de policía me dijeron que partiera el buque ahí entonces ellos mismos se rebuscaron con otro bus y lo jalamos con un cable, lastimosamente llegando a la parada de buses y tal vez se reventó y como no tenía aire para detenerlo, no tenía freno, se vino para atrás entonces fue como se metió allí yo le metí una piedra para poderlo detener pero la brincó porque no lo venía conociendo yo, yo venía a la parada y tomó una piedra para poderlo detener, cuando llegara la parada le iba a poner la cuña para que lo descubriera ¿Solo daño materiales? Solo daño materiales, allí gracias a Dios, víctima, nada pero ahí lo material que creo yo es que tiene solución, verdad ¿Qué daño es, jefe? Solo un vehículo que el guardapangos le regó y la paranda del... del Centro Comercial de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!